¿Cómo está muchacho? Bueno, vamos con la intro Hola, ¿qué tal, mis muchachitos? Aquí el David Y traéndole un nuevo video Del Animal Crossing New Leaf El New Leaf Traducido como sería Las nuevas hojas Nuevos follajes Bueno, no importa ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hoy tenemos un montón de cosas que hacer Primero, voy a tener que limpiar el pueblo Tengo demasiadas Como se dice, brotes de bambú en todo el pueblo Ya que he plantado demasiado bambú Y han brotado demasiado brotes de bambú Lo segundo que vamos a hacer Vamos a vender ese brote de bambú Así podremos pagar el proyecto Que tenemos puesto aquí en el pueblo Pero primero Tendré que ir a Bartolos ¿Por qué? Porque tengo llenos los bolsillos Incluso el trastero Me desalegue unas cuantas cosas Muy buenos días Pa' acá Hola, bienvenido Pasa, pasa Hoy tengo cargados los bolsillos Vengo a venderte algunas cosas ¿En qué puedo ayudarte? Bien ¿Qué es lo que me traes? Prácticamente todo esto Sí, sé que algunas cosas son basura Muy generosa la canela Dándome todos esos tubos de bengala Lo que pasa es que Solo son para un rato Y me he quedado con basura Baca Traes un montón de cosas A ver, a ver Puedo comprarse cuatro de estos netos Pero tendrás que pagar los netos de otro Puedo darte 150 vallas por todo, ¿vale? Gracias Aquí estaré Si me necesito algo más Una de las estrategias que tenía pensado Era comprarle todo esto a Baca Y luego traer lo que tengo en el trastero Para que Para que mis vecinos lo compren Pero sí es mi gemela ¿Cómo has estado? Gracias Vuelve pronto No, no, no Espera, espera Ah, no puede ser Me salí Bueno, para adentro otra vez Ah, bienvenido Pasa, pasa Eso ya me lo dijiste Gemela ¿Cómo tal, gemela? ¿Qué está haciendo? No estoy comprando esta camiseta Nintendo ¿Tú qué opinas, Herde? Yo digo que te la compres No sé Es irreal para mi arte Perdona Quiero comprar esta camiseta, por favor Vale Ya tengo una camiseta Nintendo Te me cuidas, gemela Bueno Ahora Vamos con los brotes de bambú Esos molestos brotes de bambú Gracias Vuelve pronto Muy bien Hacia nuestra segunda misión ¿Les gusta ese suelo? El gris Quise dar un poco de... Como estructura de piedra Bueno Aquí estamos Desenterrando estos brotes de bambú Se vende muy bien Aquí tenemos otro La verdad es que sí Son muy molestos Eso es lo malo de tener bambú Y lo peor es que si lo dejas de un día para otro Se te llena la isla A donde tenga bambú Se te llena Se te llena De verdad Yo veo que voy a plantar uno aquí Mmm... Sí, va a quedar muy bien Me gusta porque da un... ¿Cómo estilo aviental? A mi pueblo Mmm... Creo que aquí no Aquí no puede No va a nacer ahí Bueno Entonces vamos por esta otra zona Que aquí sí tengo varios Vaya Me he equivocado Perdónenme por eso Bueno ¿Qué se llama nosotros? Se puede poner un poco aburrido Así que Lo vamos a poner en velocidad Mucho más rápida ¡Gracias! 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 Muy bien mis muchachitos Ya he arrancado todos los brotes de bambú Bueno, me faltaron algunos Porque se me llenaron los bolsillos Casi todos Bueno, ahora vamos a bártolos Y vamos a venderlos Porque creo que los pagan Mmm... Unas 600 550 vallas Ah, bienvenido Pasa, pasa ¿En qué puedo ayudarte? Vengo a venderte esto Bien ¿Qué es lo que me traes? Hoy voy a venderte Todos estos brotes de bambú Ah, ya Traes un montón de cosas Vamos a ver ¿Cuánto esto puede darte? 6.750 vallas ¿Te vale? ¡Gracias! Aquí estaré Por si necesitas algo más ¡Se los dije! ¡Gracias! ¡Vuelve pronto! Bien, hoy estoy aquí Porque voy a pagar Una parte del proyecto Buenos días Quiero contribuir Al proyecto de la torre Por ahora hemos recaudado 44.000 Solo nos faltan 680.000 Cualquier contribución Les deben agradecer Aunque sea una valla Estoy algo pobre Entonces por eso Voy a donar Pues la mitad Voy a poner 10.000 Muchas gracias Por su donación Como me gusta esto De darle voces A estos personajes Del Animal Crossing Me encanta La verdad Bueno, vamos para La zona comercial Creo que Iré a Que me den Mi emotiwaza Del día Creo que me voy a llevar Una naranja Si Voy a ir a ver Al doctorcito Que me cuente un chiste Y que me de Mi emotiwaza Ya he llegado A la zona comercial ¡Cuñado! No, es broma, es broma Vamos a entrarnos Al club Jajaja Vaya, pero que hora es A que hora he entrado Al juego Vaya, no me lo esperaba Está cerrado Seguramente es Es muy temprano Bueno, entonces iré Aquí A la tienda Hola Bienvenido hermana hermanita Deseño que pone Deseño que quitas Vamos a ver Que tipo de ropa Tienen el día de hoy Oh, buscan un regalo Para alguien especial Esa prenda de aquí Es un vestido rábanon Tiene un diseño coqueto Y muy bonito Cuesta 620 vallas Sí, muchas gracias Ah, un vestido mexicano Lo exótico se lleva mucho últimamente Con los complementos adecuados Tu vestido de mexicana será de primera El precio de 580 vallas Te interesa Que el vestido vaya Sí, muchas gracias Lo siento por mucho, pero Voy a asustar a mis vecinos Entonces Llevo la hora de comprar las máscaras Ah, pero esta ya la tengo A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Oh, una capucha calavera Es un artículo todo terreno No pueden llevar tanto chico como chica Te voy a hacer un precio de amiga Te voy a dejar en 1031 vallas Te voy a dejar en 1031 vallas Te voy a dejar en 1031 vallas Excelente He recibido 1031 vallas Me equivoqué todo Es como cantar playero Vaya, esta peluca No, esta peluca no Pareceré integrante de los cartoons U, I, U, A, A Pero creo que me llevaré las gafas del Top Gun ¿Eso qué hay? Es una gafa azul piloto Es una de las nuevas de nuestros caras Para caballeros Se da mucho en este día Y así te daría un gel muy distinguido Te voy a hacer un precio de amiga Te lo voy a dejar en 600 vallas ¿Qué te parece? Muchas gracias Así es de gusto Excelente Ahora sí en 600 vallas Contate y son antes Debería de que estar playero Uy, sí Por el Top Gun Jajajaja Bueno, cuando quieras ¿Se imaginan a Trini cantando playero? ¡Lamir limón! ¡Lamir limón! ¡Lamir limón! Creo que me pasaré por el brecotendo y nendo Bienvenido, bienvenido ¡Adelante! Solo vengo a ver un poco A ver qué es lo que tienes el día de hoy Uh, vaya Un disco A ver cuál es Eso es nada menos que un capullo en flor Ese objeto vale 320 vallas ¿Estás interesado? Muchas gracias por tu contrat Eso hace exactamente 320 vallas La cama Halloween Eh, no, ya la tengo A ver qué tienes por aquí Herramientas Eh, no A ver eso Tampoco No, no necesito nada de eso Por ahora Iré a ver allá en las plantas ¡En las hierbas! Bienvenido a la tienda de jardinería Vamos a ver qué tienes el día de hoy Uy, la hacha ¿A qué has dicho del ojo? Oh, a una hacha ¿El precio dices? Pues... Ah, ya me acuerdo Son solo 400 vallas Toda una ganga ¿Qué me dices? ¿Te la llevas? Chachi, gracias Oh, pero veo que tienes los bolsillos llenos ¿Te importaría volver a mantener un poco de espacio? Espera Se me llenaron tan rápido Ah, no importa, me como las naranjas A ver, la otra Perdón Tengo los bolsillos demasiado llenos Eh... Hasta pronto Siendo sincero, la verdad No puedo comprar Con los bolsillos tan llenos Entonces, iré a vaciarlos un poco Creo que iré a la casa Iré al trastero de la casa Voy a intercambiar unas cosas para venderlas Y... Así tendré un poco más de espacio Ah... Si, tengo estas flores todas marchitas Bueno... Ya las reemplazaré No me vendí Veo que empieza a hablar Y vendía igualito que yo, Jack ¿En qué puedo llegar? ¿En qué puedo llegar? ¿En qué te cuentas? Esto me pasa por desayunar Me muero de hambre Ni siquiera tengo fuerza para cogerte el árbol Una jugosa pera ¿Podrías coger una para mí? Hasta un saco iría corriendo a traértelo Muchas gracias Te estaré esperando, cielo No puedo decirle que no No puedo decirle que no Me recuerda... A Skye Una perrita que tuve Bueno... Vamos a darle una fruta deliciosa Una pera deliciosa Vamos a darle Una rica y jugosa Pera deliciosa Bueno... Isa, ¿Dónde te fuiste? Ah, ahí estás Hola, David ¿Necesitas alguna cosita? Guau ¿Por qué le haces como sapo? Estoy impacientilla Mira lo que te traigo Una pera deliciosa Solo para ti Toma Una perra deliciosa Ha dado de lleno ¡A comer! ¡Qué maravilla! ¡Por eso adoro la fruta! ¡Puedes quedarte con mi tabla de corcho! ¡Te lo mereces, corazón! ¡Muchachita! ¿Cómo puede ser tan calidad de gente? ¡Qué fuerte tengo de haber podido comer una pera deliciosa! ¡Muchas gracias, David! Bueno... No me apetece ir a la casa Iré a visitar a Negrea Mmm... No está Negrea, Negrea, Negrea ¿A dónde se habrá metido? Voy a ver si está el Matracas Tampoco Tal vez me los encuentro por aquí Y he llegado a casa Pero no me apetece entrar todavía Es una sorpresa Es una sorpresa que mostraré después El interior de mi casa Se van a sorprender Mmm... Voy a poner... Voy a arreglar este camino de aquí Voy a seguir en mi camino Encontrando a esos vecinos ¿Qué se habrán hecho? Alcaldía, no me apetece entrar Bueno, por aquí lo que tengo planeado Es hacer un camino Hasta arriba Allá En la plaza ¡Oh, vaya! ¿A qué tenemos aquí? ¡Eh, gemela! Alcaldía, tengo algo que pedirte, travieso Oye, tengo un plan, super chuli ¿Por qué no te sacas a mi casa ahora mismo, travieso? Podemos hablar de muchas cosas Como de lo estupenda que soy Y lo mucho que me admiras ¿Qué me dices, tarde Chupi, no? ¿Qué es Chupi? ¿Como genial? ¡Viva! ¡Pues vamos a mi casa! ¡Voy justo, trate a ti! Bueno, no me importaría estar un rato En la casa de... Gemela ¡Vámonos, gemela! ¡Córrele, gemela! ¡Corre! ¿Dónde vas? Mi casa no está por ahí Jejeje Panta de táctil Muy... Ya saben Muy sensible, muy sensible Bueno, vamos a entrar ¡Chachi! ¡Ya hemos llegado! ¡Deja que abra la puerta! ¡Vamos a ver qué tienes en tu fabulosa casa! Vaya, allá pusiste la camiseta Nintendo que compraste hace rato Y esto Todo muy... Muy ordenado, la verdad Me gustaría llevarme la licuadora Yo creo que voy a dejar el video hasta aquí ¿Verdad, Bianca? Bueno, hasta aquí voy a tener que dejar el video Se me ha hecho un poco largo La verdad es que no me molestaría hacer... En el próximo video media hora Bueno... Hasta la otra ¡Adiós! Sigue el canal de mi papá David Ayúdanos compartiendo nuestros videos Dale like Y activa la campanita Para poder continuar con más videos de planes Adiós